Música Tomar por rescambre Pestiliario actualizado Ok, vamos a ver que es lo que nos dicen Uff, pesado Tardo en un instante en recuperarse Tras asistar un golpe y si lo esquivamos quedarás puesto para el Ataque, para el contraataque, perfecto Si Vale, estamos a tope de vida, ¿no? Si, pues ahora Ah, no, esto no No puedo Pues ahí, se queda Venga, vamos por aquí ¿Se escucha algo? ¿Crees que estamos a salvo fuera? Pues no mucho, la verdad O sea Y este es el lado por el que no hemos ido antes Acero de Salfenheim blando Quiero decir que antes O sea, nos falta algo por Nos falta un sitio por ahí Antes hemos venido por ahí, mira, ¿ves? Vale, sí, 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 hemos entrado por allá Todo aquí ya nos falta ¿Y esto qué es? Plata, ¿no? Uff, estoy listo Estoy listo Eh, sí, pero no, espérate No me puedo quedar Habiendo dejado eso ahí atrás Vale, vamos a volver a guardar En el mismo, ¿vale? Sí Sí Sí, 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 sí ¿Qué fue ese...? No sé si es un bot Eso O realmente es alguien No sé si es un bot 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 Vale Vale Vale, ya sé dónde estamos Perfecto Podemos abrir esto Mira, ¿ves? Que bien Vale Vamos a ver esto Y qué más información Y qué más información Tenemos por aquí Esto es de... Tareas Antes había salido algo de tareas También Contra la pared Clava 10 enemigos En la pared Jolín Vale Vale Bueno, esas cosas No soy un pijo por ahí, ¿eh? Vale 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 Ahí tenemos algo Antes de eso Aquí Chico Sí, señor Yo he visto esa lengua antes Pergamino encontrado A ver Pergamino Bueno, es Satorgen sellado Bueno El Reino de los Enarios Está asegurado con la promesa De protegerlos De los caminantes de Hel Asgard se ha convertido En custodio de sus fronteras Ahora los Vanir No esperarán que Svartelheim Vamos a decirlo Svartelheim Los ayude Gracias a la previsión De Odin Los elfos Tienen suficiente distracción El plan sigue su curso El creador de cuervos Vale A ver qué hay aquí arriba Entonces Espero que sean cosas Ricas Bien Algo de plata Está todo lleno de Y esto es Más ira Bueno, hijo No está Estoy yo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Venga Vamos Vale No sé cómo llegamos ahí A Guardar ¿Anda alguien por aquí? Me gustaría saberlo ¿Y cómo subimos ahí? Vale Vale, vale, vale ¿Cómo vamos de vida? Vale Y por ahí irá En este Vale Tendremos que subir Luego por ahí Vale Supongo Sí, supongo Que por ahí Vale Nos tocará Nos tocará luchar Me parece Con el Que hemos visto Con el gigante de piedras No, pues no No, pues no Esta lucha Es solo mía Buah, no me lo puedo creer chaval No me lo puedo creer No me lo puedo creer Guerrero de las sombras ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde estás? Vale Vale ¿Eh? 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 ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Atreus! ¿Eh? ¡Ayúdame! Cierra tu corazón Sigamos Tenemos un lado Flipa, colega Se convierten en los helados Estos Esperad Yo me ocupo de esto Vale, 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 vale 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 Tom says ¡ еes! Vale ¡Vamos! ¡Oh! Eres! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Escapade las ruinas Muy bien Ahí entonces Fuera aquí no hay nada más Vale Vale Venga, venga muchacho ¡Suelta la cadena! Vale Hmm Atreus La cadena La cadena Sí Deja de darle vueltas, chico Olvídate Te habrían matado Lo sé Tenía que hacerlo Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente Y acabamos de empezar Espera, no No me rindo, puedo hacerlo Solo tengo que... bueno Recuperar el aliento Venga Estoy listo Genial Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Por aquí sí Pero habrá algo... Que activar antes No, no Se escucha el cuervo por algún sitio No sé No sé Mira Para ser efectivo en combate No debes sentir nada Por el enemigo Nos espera un camino largo y cruel No es un lugar para un niño Sino para un guerrero No entiendo Eh... ¿A quién le están hablando? ¿Dónde en Arenders está el cuervo? ¿Dónde en Arenders está el cuervo? Hombre Socio, Golfo, Héroe, Tanque, Fenómeno, Castela, Tigre, Bestia Titán, Animal, Gigante, Prueta, Semental, Coloso, Hacha, Mostrenco, Campeón, Killer, Ciclón Tierra, Brontosario, Vikingo, Vividor ¿Qué tal? Jejejeje Muy bien La verdad es que bien ¿Qué pasa, Mag? Bienvenido, tío Estaba yo mega concentrado No me lo esperaba para nada Estaba por aquí solillo Porque no hay nadie más Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo por aquí, tío Ya llevo... Llevo unas... Unas orillas Y... Ojo, lo estoy disfrutando muchísimo Muchísimo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Lo estaba pasando muy bien, tío Es una pasada el juego Es una pasada, tío Es una pasada, tío ¡Uff! 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 Es que estoy mega metido en... En el juego En el juego, tío En el juego, tío Bueno, te pongo un poquito por encima Si quieres A cero Más a cero, vale Ehm... Vale, sí No podemos bajar ahí, no Vale Pues nuestra mujer ¿Has peleado con algún boss? He peleado contra un troll Contra un desconocido Que ha sido una pelea... De cine Eso ha sido de cine O sea, ahí ya el juego me ha cautivado por completo Ha sido impresionante, tío Me ha parecido impresionante O sea, de verdad, eh De verdad Ha sido la leche Ehm... Y... Nada, y luego pues algunos... Algunos... Otros... Monstruos que ha habido por aquí, pero... Pero tampoco... O sea, bosses, bosses no O sea, mola, mola mucho Le he liado, dice el otro Padre Ostras, pues anda que no es grande Vale, sí, pero no Quiero... Quiero ver si encuentro el cuervo El cuervo yo creo que se ha ido ya Estoy obsesionado con lo del cuervo ¿No está ahí arriba? ¿Está ahí arriba? ¿Está ahí arriba? No parece, no parece, no sé ¿Cómo se nota el cambio de... De gráficos? Sí, eh... A ver, claro Sí, al nivel... De gráficos es... Es otra... Vamos, otra cosa, es una pasada Es... Me recuerda al... Al... Horizon Zero Dawn Vamos, o sea, es... A ver, se ve... Se ve muy bien Y me cuesta un pelín adaptarme a los controles Pero... Pero mola mucho, tío Mola mucho Y luego eso, que es todo un plano secuencia O sea, es todo... La acción es toda seguida No hay cortes de ningún tipo Sí, que sí Ya, claro, sí Tenía razón ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico Eres un chico, ¿verdad? ¡Ya! ¿Tiene nombre? No lo sé Nunca me ha preguntado mi nombre Así que yo tampoco a ella ¿Cuál es? Brock ¿Brock? Este va a ser el mercaderco Que digamos que... Que guay, tío Sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo... Con mi hermano Flipa Así que no dejes que nadie trabaje con ella, excepto nosotros Hay que tratarla de forma especial Os estropeará y no habrá nada que hacer Vale, pues no es un mercader Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea Ojalá ¿Qué dices a eso? ¡Ja! Tienes razón No te creo Ven, chico Tiene una runa con forma de orca debajo del puño ¡Oh, dirbuja de un barbarrof! Ver a nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? Ostras, tío, que pasada A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Jejeje Muy bien Espero que la mejores El ches como el martillo de Thor, que siempre vuelve... Sí, es un poco así Eh... Bienvenida, bienvenida, bienvenido Eh... Delisa, es Delisa La tiene el estúpido de mi hermano Normal que lo pete, a ver, es un poco guad, tío ¡Pfff! ¡Claro, está abierto! Vale, vale, por fin Eh... Un poco de pausa en este sentido Eh... Que eso, que es normal que lo pete Porque es que, vamos, es... Santa Mónica lo ha hecho muy bien con los anteriores God of War Y era de esperar que este fuese y sea un gran juego Si... Posiblemente, eso, el mejor juego del año O casi, vamos, o sea... Es un God of War, y es que es God of War Es que es... Es que tiene la esencia de los anteriores Aunque haya cambiado, eh... Es la esencia, es la esencia No sé si habéis visto eso, la pelea con el desconocido No me hagáis spoilers, por favor Eh... Pero la pelea con el desconocido ese ha sido, vamos, es que... Yo de lo mejor que he visto en mucho tiempo En mucho tiempo O sea que es que... Bienvenida Lisa, vale, me imaginaba que sería Lisa Pero bueno, pues acaso Eh... Los God of War nuevos siempre lo pidan Es que es así, tío, es así Pues Lisa, bienvenida al canal Me gustaría saber cómo has llegado a parar por aquí Porque me imagino que habrá Cientos y cientos de personas streameando esto Que tengan muchos más seguidores que yo Este es un canal muy pequeñito Pero eso me gustaría saber cómo has llegado hasta aquí Y te animo a que si te gusta, eh... Lo que ves, si te gusta lo que hago Eh... No el juego, sino lo que hago Eh... Pues... Me sigas y demás Y bueno, pues veas que más contenido Eh... Suelo jugar y demás También suelo traer jueguitos indies Y cositas un poco menos conocidas Pero bueno, básicamente es lo que... Esto es lo que hay, vale, y aprovecho Y mira, ya hago un poquito de spam de mi propio canal Vale, ahí lo... De mi propio canal, de mis redes y demás Vale, bueno, venga, sigamos Mejorar el arma Estás en una tienda, eh... De nanos Aquí puedes mejorar el equipo que ya tienes O fabricar un equipo enteramente nuevo Pulsa derecha para ir al menú de mejoras, vale Eh... Brock, te ha dado un... Te ha dado una llama helada Un recurso poco común Los recursos del mundo pueden servir para fabricar y mejorar el equipo Vale, genial Pues aquí es para seleccionar el ancha leviatal Tenemos el arco de... De garra, arco de garra Vale... El equipo de Kratos tiene niveles de poder y estadísticas Al mejorar el ancha aumentan el nivel de la fuerza Lo que conlleva un aumento del nivel de poder y las estadísticas globales de Kratos Mejorar el... A mí es que estas cosas... Yo me pierdo un poco, pero bueno, entiendo que cuanto más número... ¡Ay! Muchísimas gracias, eh... No lo veo, eh... De Lisa, Lisa... Por... Unirte a la familia, ya eres una telequita más ¡Ay! Como mola, muchas gracias, de verdad, por seguirme Espero que te guste, que lo disfrutes, que lo disfrutes, de verdad Aquí se muestran el nivel de poder y las estadísticas de Kratos Pulsa L3 para ver las descripciones Vale, a ver que os leo un poco ¿Por qué Kiare, Shadoui? Está alojada y no sé... Me digo si... Ah, vale, vale, vale... Vale... Sí... Me suena, Shadoui, me suena... ¿Sí? Kiare... Ah, vale, Balcaro, de la comunidad... Sí, 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 es correcto, sí... ¿Te ha gustado una de las primeras peleas? Imagínate la pelea final... Sí, bueno, sí... Me imagino, ¿no? Uf, recontra... ¿Ya habéis visto todo? En fin, en fin... Bueno, ¿qué haces por aquí, pequeña? Dice... Bienvenida, de Lisa... Eh... Ok... Ah, Oli, Shadoui... Eso... Eh... Espero que lo paséis bien eso... Venga... Aquí se muestra el nivel de poder... Vale, eso ya lo hemos visto... Pulsa L3... Se puede aumentar... Se puede aumentar la cantidad de daño del ataque rúnico aumentando el poder rúnico... Vale... Se puede reducir el tiempo de reutilización del ataque rúnico aumentando la reutilización... Cada estadística ofrece unos beneficios en el juego... Pulsa L3... Vale... Al mejorar un objeto... El nivel de poder y las estadísticas que se obtengan... Eh... Se mostrarán en la tarjeta de objeto y se reflejarán en la tabla de estadísticas de Kratos... Ostras, macho... Las estadísticas aumentan permanentemente al mejorar un arma... Para influir en las estadísticas de Kratos hay que equiparse con otros objetos... Bueno, esto yo... Hasta que no lo hagamos... Los recursos necesarios para mejorar un objeto se muestran en la parte inferior de la tarjeta del objeto... En la parte inferior... Ah, bueno... Lo de... Claro, lo de llama helada... Vale... Sí... Lo antes he pulsado cuadrado para mejorar el HLV... Vale... Mejora del HLV... Realizada tienes nuevas habilidades... Y ponedos en la pestaña de habilidades... Venga, pues veamos las habilidades... Aumenta la puerta... Ahora la ni tiene nivel 2... Encuentra otra llama helada para mejorarla más... Vale... Pero que nuevas habilidades... Al mejorar las armas se desbloquea la compra de nuevas habilidades... Ve a la pestaña de habilidades del menú de pausa para comprarlas... Vale... Pulse a la izquierda en el menú fabricar... Donde puedes crear equipo nuevo... Vale... Vale... Armadura de pecho... Ostras, que chulo, ¿no? Eh... Túnica de ladrón... Claro, es que tenemos un montón de plata... Eh... Mira, te sale un ranked... Qué cosas, tío... No... No sé... No lo entiendo... Y guardahombros de piel de jabalí... Me suma algo... No me suma... Me suma fuerza... Este me resta fuerza... Me suma defensa... Me resta suerte... No me interesa... Armadura de pecho... Armadura de Atreus... Para el crío igual sí, ¿no? Atuendo de tirador básico... A ver... Reduce el tiempo de recargar las flechas del arco de garra... Los enemigos en el aire reciben daño adicional... Los enemigos a los que ahogue Atreus... Recibirán más daño... Él no ahoga... No lo he visto ahogar todavía... Vestidura rúnica básica... Eh... Este está guay, ¿no? Lizar... 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 Le cure... Y el arco ya lo iremos mejorando, ¿sabes? Fabricar... Sí... Jejeje... Casualidad... No lo creo, dice... Venga, equipar... Perfecto... Y... Vale, no tenemos más... Eh... Arco de garra... Vamos a ver si podemos hacer algo... No hay necesidades... Recursos... Vale... Comprar... No podemos comprar... Vender... Hallazgos... Vende en la tienda de los juegos despedidos que encuentres durante... Vale, vale... O sea, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Vale... Máscara de... Eh... Vale, vale... Pues si es... Si hay que vendérselo... Vender todo... Si, si... Vender todo... Pues ya está... Vale... Vale... Objetos perdidos... Vale... Vale... Eh... Los clips que salieron de PT fueron unos de los mejores... Sí, sí... Los clips fueron buenísimos... Estaba destinado que ibas a llegar al canal... Claro... Por eso esta lista ahí... Está claro... Pero nuestros amigos que se escondían en los árboles... Han vuelto a por más... ¡Venga! ¡Dales! ¡Jarabe de hacha! Vale... ¿Hay sitio para mí ahí atrás? Mientras no rompan nada... Vale... Oh... No le puede... No le da todavía. Vaya... 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 Oh, oh. Vale. Venga, uno menos. Oh. Venga, vamos. No lo sé. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Eh, un segundo. Ah, podemos hablar. ¿Qué coño quieres? ¿Tu hermano tiene la mitad de tu marca? Porque ya no trabajo con ese aragán, ¿entiendes? Sí, sí, sí. No iba a dejar que la usase sin mí y él tampoco quiere que yo lo haga. Es que son enanos, tío, si les nota. Aquello fue lo más bueno que estuvimos teniendo. Bueno, pues oye. ¿Qué? A ver si hacemos algo. ¿Quieres un abrazo largo? Vale, Elisa, ¿sigues por aquí? Sí, ¿no? Supongo que sí. Te cuento lo del comando este de Elisa. Cuando jugué PT, había varias personas por aquí también. Y, bueno, le pusimos el nombre de Elisa al espíritu ese que se aparece. Y a esa mujer que aparece por ahí y te da esos sustos. Y desde entonces, cuando estábamos Mac y yo solamente aquí, yo jugando, él mirando. Y parecía que había una persona más, decíamos que, por los números, decíamos que es que Elisa, desde PT, siempre nos acompaña. Siempre acompaña el canal, porque siempre hay alguien por ahí, aunque no hable. Entonces, ese número de más es el de Elisa. Tengo un espíritu en el canal, un espíritu propio que ha venido de un juego. O sea que, más o menos, es un poquito eso lo que hay. Así que Elisa es la Elisa de PT. Buen juego aquel, sí señor. Estuvo muy bien, la verdad. Me gustó mucho. Anda, mira. Veis, siempre hay que enredar. Más cosas tenemos aquí, ¿veis? Es una máscara. Se la podemos volver a ver. Vamos a volver, no. Se la pretendemos. Elisa Bot, ¿verdad? Sí, le podía cambiar el nombre en lugar de Telka Bot. Tan, tan, tan. Pues mira, 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 mira. Te voy a decir una cosa. Es Elisa Bot. No se escucha. Te lo repito, Elisa Bot. Ay, qué bien me lo paso. De verdad. O sea, quitaré esto porque vamos. Se ríe. Buenísimo, sí señor. Buenísimo. Vale, por ahí no hay nada más. Los Cruts, tío, los Cruts. Grandes Cruts. Grandes. Dios mío, qué miedo el destino. Sí, ¿verdad? Vale, pues... No sé si por ahí... Es como que... Es un poco fuerte, Brock. No sé. Si a ti te mola, pues... No sé, pero... Me has dejado solo en la pelea. Sí. La gente es una cosa. Pero con todo lo demás... Pelea hasta que te diga que pares. O estemos muertos. Ponle ganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Muy bien. Vale, 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 vale. Sí, eso es de la película de los Cruts. Sí, 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 sí. Absolutamente. ¿Cómo ando de...? Vale. Así lo llenamos. Y por aquí podemos salir, ¿no? Me imagino. Vale, sí, sí, sí. ¿Por qué va el niño contigo? Espera. Otra vez estamos aquí. Sí, bueno, pero no van a volver a salir. ¿No? De hecho, podemos volver hacia atrás. Va el niño porque como la madre se ha muerto, pues le vamos a ir a dejar las cenizas de la madre en... Ya veréis cómo aparece ahora el niño ahí. A un monte. Vamos a ir a dejar las cenizas por ahí en un monte. Y el niño nos acompaña... ¿Vale? Para dejar las cenizas. El niño es nuestro hijo. Y... Pues por el camino, pues Kratos le va a enseñar un poco, pues... El arte de la guerra, como quien dice. Es que a mí me da la sensación de que Kratos llegó... O sea, no ha estado con la mujer y con su hijo. No ha estado prácticamente con ellos. O sea, no ha estado con ojos ahí dentro. Ese lugar os puede dejar para el arrastre. Vale, antes de esto... Vale, que habéis roto. No, no. Mejor la de arma disponible, vale. Un segundo. Vender. Vender todo. Seguro que eso te quita preocupaciones. Vale. Vamos a mejorarlo. Sí, sí, sí. Directamente lo mejoramos. Vale. Vale. Mejora. Tenemos habilidades disponibles en la pestaña habilidades. Vale. Así que esto no lo hemos hecho. Que... Bueno, a ver. Que me he liado un poquito. Bueno. Aparece... Empieza el juego con... Con Kratos cortando un árbol para la pira funeraria de la mujer. Que ya está envuelta en telas y la hostia. Vale. Y vamos con nuestro hijo. Se prepara la pira. Se quema a la mujer. Y cogemos esas cenizas para llevarlas a un monte. A esa montaña. Y... Y... Pues estamos con el hijo. Pues diciéndole a... Tu madre te enseñó a cazar. No sé qué. Vamos por ahí persiguiendo un ciervo. Eh... Luego nos enfrentamos a un... A un orco. Un troll. Y cuando volvemos a la... A la casa. Nos ataca ese desconocido. Ese desconocido. Que la pelea es impresionante. Es... Hay que verla. Tenéis que verla. Es impresionante. Y... Y bueno. Pues... Eh... Un poquito eso. Nos acompaña. Porque no vamos a dejar a nuestro hijo ahí. Solo. ¿No? Aquí no tenemos nada. Ah, claro. Que... Al final no he comprado nada aquí. No he comprado nada. Vale. Del crío sí. Vestidura rúmica básica. Vale. Sí. Esto era. Bueno. Pero si ya estaba. Vale. Y habilidades. Venga. Vale. Habilidades. A ver. ¿Podemos comprar algo de esto? No. No. Sí. Vale. Podemos comprar algo de esto. Vale. Del hacha de Leviatán. A eso sí. Si compramos para el hacha. Nos quedamos. Nos quedamos. Combate de ira. Combate mágico. Esto todavía nada. Esta habilidad no tiene... Esta habilidad no tiene bonificaciones adicionales. Vale. Vale. Creo que quiero mejorar el... Creo que quiero mejorar el hacha primero. Combate a distancia. Apunta y pulsa R2 para utilizar un potente ataque que congela brevemente a los enemigos más pequeños y causar tanto. Vale. Pero... Ay, joder. Que si ya lo tengo comprado, claro. Es que me parecía... Estos. Me han te pulsado R2 para atacar brutalmente con el hacha y causar un daño considerable. Sí. Ese sí me mola. Abrir a los enemigos e inmovilizarlos. Rematar con un ataque fuerte. Final de una combinación de ataques rápidos. Para realizarlo pulsa R1, 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 R2. Este me mola más. Este. R1, 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 R2. Vale, ese va a ser. ¿Para qué sirve el combate de cosas al niño? Quizás entre la gente y dice, mira mi hijo que bien vestida está. No, no. Te va ayudando, te va disparando. A ver... A lo mejor... No, no. Uy, me he perdido cosas. Ya decía yo que esas escenas de sexo en los juegos anteriores tenía que salir un niño. Solo uno. A lo mejor hay 20, sí. ¿Quién sabe? La cara del niño me da miedo. Es un poco... Tiene cara un poco... No sé. Sí, pero bueno. ¿Para qué sirve el combate? Vale. Verás que al final el niño es el malo y como va a estar cheto por las cosas que compras, te costará matarlo. ¿Quién sabe, no? También. El niño va distrayendo a los enemigos. Va disparándoles flechas. Y los distrae y nos va ayudando. Y ya habéis visto que... Continúa esta montaña, vale. Ya habéis visto que... Vamos, niño. Claro. Ya habéis visto que si le cambiamos la ropa al crío, pues parece que nos va buscando... Pasa, 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 pasa. Parece que nos va buscando piedras verdes que son la vida y cosas de estas. Es un complemento. Es un complemento. ¿Pasar por dónde? ¿Pasar por dónde? ¿Por ahí no? Por aquí. ¡Ostras, tú! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Mira lo que hay por aquí. ¿Qué hay por aquí? Aquí hay algo. Vale. Eh... Genial. Como me gustan estas cosas, tío. Lo que tengo. Eh... Pues... No, no, no es como el perro del Fallout ni cosas de estas, no. Bueno, o sea, hace... O sea, no hace solo compañía, quiero decir. Vale. Eh... Sí, ¿no? Un segundo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Uy, que nos hay. Vale. Si viene aquí algún enemigo, vamos a tener que luchar sin... Sin el hacha. Vale. Es que lo descubres todo. Ya sabes... Ya sabes... Que intento mirar todo, tío. O sea... Que me gusta mirar. Pero... Estaba claro. Estaba clarísimo, clarísimo. Estaba muy, muy claro. No, está. Oh, 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 oh. ¿En serio, tío? O sea, a ver, 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 a ver. Pilla vida por la orilla. Pilla, pilla, pilla. 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 A ver. Brutal. Brutal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En serio estáis ahí? ¿En serio? Es una pasada, tío. Es una pasada. ¡Oh! Me has dado, ¿eh? Venga ya, batería baja. No me fastidies. Un segundo. Un segundo.